Amén, que damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa para alabar su nombre. Amén, que damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa para alabar su nombre. Todo lo que hacemos, lo hacemos con todo nuestro amor, nuestro agradecimiento hacia el Señor y esta tarde yo les quiero que nos acompañen a cantar los coros de alabanza con las niñas y que todo lo que se haga, se haga para la honra y gloria del Señor. Música 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 Música